Me enamoré una puta Ahora dice que me ama, ama, ama Tos mentiras, to' un drama, drama, drama No quiero puta en mi cama, cama, cama Ahora dice que me ama, ama, ama No quiero puta en mi cama Ahora dice que me ama, ama, ama Tos mentiras, to' un drama, drama, drama No quiero puta en mi cama, cama, cama Y ahora dice que me ama, ama, ama Pide, pide lo que quieras, mami Si tú me lo pillaste, yo a Miami Yo no quiero un gramo, yo quiero un gramo Y vestido de Gucci, vestido de Armani No quiero un Ferrari, quiero un Bugatti Y ahora to' me tiran to' los paparazzi Y ahora hijo de puta, no canto de gratis Yo no canto gratis Gucci Chamel, Gucci Chamel Esto es lo que ella quiere que ver Gucci Chamel, Gucci Chamel Esto es lo que ella quiere que ver Gucci Chamel, Gucci Chamel Esto es lo que ella quiere que ver Gucci Chamel, Gucci Chamel Esto es lo que ella quiere que ver No hay cabrón que a mí me comprenda Tampoco hay puta que no se venda Conmigo no fronte Porque vale tu vida, vale mi prenda De dentro de poco yo soy la leyenda Quedé con todos, espero que lo entiendan Soy el que me vende en todas las tiendas Dile al bolsa que no te defienda Tú eres una demonia que yo te reprenda Ahora dice que me ama, ama, ama Con mentiras, todo un drama, drama, drama No quiero puta en mi cama, cama, cama Ahora dice que me ama, ama, ama Ahora dice que me ama, ama, ama Con mentiras, todo un drama, drama, drama No quiero puta en mi cama, cama, cama Ya ahora dice que me ama, ama, ama No quiero puta en mi cama, Uchi Chamel, Uchi Chamel Esto es lo que ella quiere que es Uchi Chamel, Uchi Chamel Esto es lo que ella quiere que es Uchi Chamel, Uchi Chamel Esto es lo que ella quiere que es Uchi Chamel, Uchi Chamel Esto es lo que ella quiere que es Uchi Chamel Esto es lo que ella quiere que es Uchi Chamel Esto es lo que yo le love, tiene que ag ISO A Fasten